Que es el sueño de todos los chicos que hoy en día se inclinan por este deporte y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fue enfocándose a que quería llegar a ser el jugador profesional por lo tanto, tenía en mente ser eso, tratar por todos los medios de llegar a un club, a un club de primera que es el sueño de todos los chicos y bueno, por suerte, bueno, él tomó todas las cosas y todo esto de lo que es este deporte con mucho ahínco y trató de hacerlo de la mejor manera, con mucho respeto y dejando de lado muchísimas cosas como la tiene que dejar tal vez un ser humano, ya sea en cualquier índole de la vida, que estudie o que trabaje o que haga otra cosa que realmente le guste, que lo lleve realmente en el corazón y que tenga la voluntad de dejar muchísimas cosas de lado por hacer esto, porque no simplemente es jugar al fútbol, sino que hay que hacer un sacrificio que realmente hoy en día a los chicos de la edad de adolescencia, con todo lo que viven ahora los jóvenes, es muy difícil dejarlo, pero para hacer esto normalmente hay que dejar de lado esas cosas bueno, los amigos siempre le respetaron su idea, lo cuidaron, lo apoyaron y bueno, no sabía él que dejando todo esto de lado y enfocándose a lo que él quería llegar, nadie le afirmaba de que iba a ser jugador de fútbol, un jugador profesional pero bueno, era un riesgo que corría, que no iba a volver hacia atrás de su edad para recuperar todo lo perdido pero bueno, Dios se ve que lo iluminó, lo tocó con la varita y tuvo la gran suerte también de llegar hasta donde llegó o no chicos, alguna pregunta si, normalmente para los chicos, ¿qué edad tienen? de los de 15 a 16 de 15 a 16 bueno, si, de alguna edad que tal vez para hacer preguntas por ahí están un poco prohibidos, porque a mí no me conocen personalmente y por ahí no tienen preguntas para hacer pero tienen la vergüenza de hacerlo, los entiendo, yo ya soy una persona grande no soy joven, yo tengo 64 años Oscar, le hago yo una pregunta y a la edad de ellos, yo también tenía la vergüenza tal vez de preguntar pero los entiendo perfectamente Oscar, ¿cómo le va? Cristian también periodista, le hago yo una pregunta encantado, encantado ¿cómo le va? Preguntarle si ya Javier mostraba estas características de cuando era chico, cuando comenzó de líder natural, de referente de los compañeros de líder para los rivales también si él ya lo mostraba, ya era una de sus características como en cuanto a su personalidad cuando comenzó a jugar al fútbol Sí, bueno, esta pregunta que me haces vos me la hicieron la mayoría de la gente que habló acá con nosotros y es la primera pregunta que te dicen ¿cómo era Javier cuando empezaba? Javier tenía, sí, una personalidad que realmente asombraba porque parecía que no era la edad que realmente él tenía sino de dos, tres o cuatro años mayor porque pensaba de forma diferente de los chicos no era ni más bueno, ni más malo, ni nada era diferente a otros pibes como hay seres humanos así que tienen una edad y aparentan tener otra por la forma de pensar por la forma de preguntar, de responder de discutir cosas bueno, en realidad el temperamento que tiene ahora lo tuvo siempre porque eso es una cosa que no se aprende, eso viene con el ser humano lo que se aprende son otras cosas que uno va viendo en la vida de uno y va corrigiendo un montón de cosas pero normalmente él tenía eso era un pibe que hacía este deporte con mucha ansia con mucho sacrificio con mucho tesón como se lo ve ahora y decírselo yo que ustedes no lo vieron tal vez por ahí pueden decirle que no es verdad pero es así yo como lo veo ahora era de pibe por supuesto ahora con una experiencia que fue ganando a través de los años de haber recorrido diferentes clubes del mundo y esas son cosas que a un individuo lo va a hacer creciendo día a día aparte de querer ser cada día cada día crecer un poco más no llegar a un nivel y decir bueno hasta acá llegué y ya estoy conforme él siempre siguió luchando por más por más y por más y bueno tuvo la fortuna de jugar aquí en un equipo de primera como River Play llegó a jugar en Brasil en Corinthians después la fortuna de que lo lleven a Europa que era lo que soñaba caer en Wetham estando un año ahí prácticamente no jugó y eso no lo derrumbó sino que lo hizo lo hizo más más aguerrido y con muchas más ganas de luchar porque de otra manera hubiese hubiese vuelto a la Argentina y haber dicho bueno hasta acá llegué y no puedo no dijo yo me voy a quedar acá y la voy a seguir luchando por suerte el Liverpool lo ve el técnico del Liverpool lo llama y le dice que lo quería en el club va a ese club juega empieza a jugar prácticamente juega de titular juega una Champions que pierde la final con Milan y bueno y después de eso bueno vino lo máximo que el Barcelona en su en su mejor esplendor ¿no?